Como he sido buen campero cuando andaba mensualeando en las estancias domando desquilador, borrecero, me ha gustado con esmero tener pilchas de valor que cuidaba con amor allá en mis años de mozo cuando no sea gustoso mi recadito cantó Una blanca sudadera, dos mandiles y carona, pastos matra que aprisiona sincha corrió ni encimera, bien prendida la sidera, la manea era un primor goleador así señor cojinillo sobrepuesto sin chondos vueltas y el resto del recadito cantó estribos de suela y cuero bozal, riendas cabezada, maniador de ocho, brazada, bocao, freno, cojojero, un respetuoso talero, un trenzado de mi flor, sobre el ancatentador de un bingo de mi tropilla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!